El presidente Enrique Peña Nieto subrayó la importancia de la estabilidad económica y social en el país, al recordar las políticas populistas e irresponsables que destruyeron en los años 70 y 80 el patrimonio que las familias habían construido durante décadas. Las dos Coreas acordaron este viernes 27 de abril la desnuclearización de la península y, a finales de este año, finalizar formalmente la guerra entre las dos naciones que comenzó en 1950, al término del encuentro histórico entre ambos líderes. Los candidatos a la presidencia de la República, Ricardo Anaya, Andrés Manuel López Obrador y José Antonio Meade, expusieron sus propuestas económicas en el marco de la reunión plenaria de consejeros de Citibán Amex, que se realizó este 27 de abril en la Ciudad de México. Los tres candidatos coincidieron en la importancia que reviste la confianza para la inversión en el país y generación de empleos. En los últimos cinco años, el país ha tenido su mayor cifra de empleos formales que haya registrado en la historia, con 3.5 millones de fuentes de trabajo generadas. En la zona Parque Industrial de Puebla 2000, se inauguró la planta automotriz en donde la próxima semana iniciará la producción de Sacua, el primer vehículo eléctrico mexicano. El mediocampista español Andrés Iniesta anunció que al terminar la temporada dejará el Barcelona, tras 22 años de estar ligado al Club Catalán. El grupo de pop Ava, famoso en la época de los 70, regresó a los estudios luego de 35 años de ausencia para grabar un par de temas nuevos, noticia que fue recibida con beneplácito por sus fans. Notimex, comunicación global.